Bueno pues, vamos a jugar cabezotas, y ojalá que ganemos. Esa ya me queda, amor. Si ganamos también, pues. Vale. ¡Toma! ¡Porque mejor no me subes tú a mí! Vamos y os iré. Rápido, papá esponja, entra. Y entramos. Pero, pues. Hay el premio, guarnia. Dejemos de entrar en la llave del cuello. Tendremos que acercarnos en silencio. Caminemos de puntillas. ¿Quieres dejar de tocar ese pianito? Vas a hacer que nos atrapen. La M60, bien. Digo, digo, digo. O no puede, aquí vamos a agarrar plomo a los canteros. Digo, digo, digo. Dejemos un adelant. Vale, por favor. Dejemos un telébret no peor. Muy bien. Por favor, sí. No se le dé. No se le dé. Las miembros. Nunca hay un telébret. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!